Dos reos de ataque, peligrosidad, Alejandro Bisuet, Bisuet, detenido y huido en ese Cerezo por el secuestro de dos femeninas, una adulta y una tenor, al igual que Guillermo Sosa Domínguez por el secuestro de un masculino. Bueno, en esa ocasión, el 13 de agosto de 2016, fue aprendido Alejandro Bisuet, Bisuet, aquí en la ciudad de Oaxaca por elementos de esta misma agencia, y Guillermo Sosa Domínguez fue aprendido también por la agencia estatal el 17 de agosto de 2016. Son reos que hoy se pulgaron de la Carta del Cerezo de Aguatlán después de romper los barrotes, que es la información que tenemos del Cerezo. Escalaron la barba perimetral y se dieron a la fuga. Y debido a la coordinación estrecha que tenemos, tanto con el Ejército Mexicano, la Policía Federal, la Secretaría de Seguridad Pública, la misma Policía Municipal de esa localidad, nos dimos a la búsqueda de estos dos sujetos que se habían fugado, y mismos que fueron localizados por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, a la altura de Monjas, Miahuatlán. Estos sujetos venían, o estos delincuentes más bien, se vinieron por veredas, por el monte, para no ser detectados, pero presumimos que en Monjas, Miahuatlán, querían abordar algún transporte público. Ahí fueron asegurados aproximadamente a las 14.45 de la tarde, el día de hoy. Hoy no los presentamos ante ustedes porque, como bien saben, tenemos que respetar sus derechos fundamentales. Ellos están sujetos todavía a proceso. Vamos a entregarles la fotografía de ellos dos, que los tenemos aquí en la Agencia Estatal de Investigaciones, para nuevamente ser recluidos en el Cerezo de Miahuatlán. Y también haremos la informativa al Ministerio Público, ya está iniciada la carpeta respectiva, para si se configura el delito de evasión. Eso es lo que queríamos informarle. Y que, bueno, con los trabajos que hizo el grupo de la comandancia de Miahuatlán y la comandancia general de esa región, obtuvimos resultados positivos. Y hoy nuevamente están detenidos estos delincuentes para ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Eso es lo que queríamos informarles. Muchas gracias. Coordinador, en manera detallada, ¿cómo es que estas personas lograron salir de Cerezo? ¿Se supone que hay custodios? ¿Se supone que hay vigilancia? ¿Se sabe cómo lograron la manera detallada salir de...? Mire, esa es parte de la investigación que se va a hacer. Si en caso de que hubiera responsabilidades de los custodios o ese tipo de situaciones, esa es parte de la investigación. A nosotros, como a todas las corporaciones policíacas, cuando se da la alerta de la fuga de estos reos, es que de manera coordinada intervienen todas las corporaciones. Y, bueno, reitero, afortunadamente pudimos nuevamente detenerlos. ¿Qué te asegura de que hay que hacer? Bueno, pues, ¿se supone que debe ser segura? No sabemos. En este caso, pues, esa es parte de la investigación que se tiene que hacer, de los peritajes que se tienen que emitir para ver cómo fue que se escaparon, si hubo complicidad, etcétera. O sea, no, todavía no podemos señalar hasta que estén debidamente las actuaciones terminadas. ¿Alguna vez tomabas algunas medidas ya con los custodios que estaban en este momento? Bueno, no, nosotros ahorita no, porque estamos en proceso de investigación, pero, bueno, es responsabilidad de ese tema de la Secretaría de Seguridad Pública, o la Subdirección de Reinserción Social, que es la que tiene el resguardo de todos los detenidos en ese, en todos los derechos del Estado. ¿Estas personas fueron identificadas en el CAC y desalentaron a ustedes como corporación? Digo que fue parte del operativo que se hizo con todas las corporaciones. Cada quien tomó distintos sectores para hacer la búsqueda y nosotros lo localizamos en la Ciencia Estatal de Investigaciones, los detuvo en Moncas, Neahuatlán. Suponemos que ahí iban a tomar un transporte, deberían asaltar a algún ciudadano para quitarle el vehículo, porque son delincuentes de ataque a peligrosidad. ¿Cuántos derechos hay en ese sentido? No tengo el dato, si ahorita eso no nos corresponde, esa es reinserción social. Las primeras versiones que han surgido es de que se escaparon después de que unos barrotes fueron sometidos. Siendo estos reos de alta peligrosidad, ¿cómo se explica que unos simples barrotes fueron el punto de fuga de estos reos? Bueno, como les decía, eso no es tema de la agencia, eso es un tema de reinserción social, que son los responsables de los heresos, y ellos saben cómo tienen clasificados a los reos por su peligrosidad en estos centros de rehabilitación. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Ahorita el flan...